El Día Internacional de los Museos es una actividad que conmemora el rol social de los museos que se instaura en 1977 y que es promovido por el Consejo Internacional de Museos y COM y que cada año establece lemas o temas de reflexión y conversación y que en esta ocasión invita a la reflexión en torno a la sostenibilidad y a la calidad de vida y por supuesto a ese rol social que tienen los museos dentro de sus comunidades, sus territorios, sus países. Este encuentro conversatorio que convocó ICOM Chile fue realmente muy interesante porque además desde distintos lugares visibilizamos y discutimos, reflexionamos acerca de los temas de memoria, bienestar y también sostenibilidad en los museos hoy en día que sin duda nos ponen en enormes desafíos. Cada uno desde sus distintos espacios además, eso era muy interesante porque desde los distintos lugares y misiones que tenemos como museos pero también desde los distintos espacios tan diversos que habitamos. Este fue como un comienzo de discusión, de conversación, de reflexión que abre muchísimas interrogantes y preguntas sobre todo a futuro. Así que es un trabajo constante que espero que podamos ir desarrollando en conjunto. Lo más interesante es que me llevo yo de aquí. Creo que en distintos lenguajes, en distintas escalas y distintas características que tienen los museos que participaron, tenemos las preocupaciones comunes y lo expresamos en distintos lenguajes. El tema de la participación, el tema de cómo nos insertamos en las comunidades, cuáles son nuestros futuros, cuáles son los desafíos que tienen los museos que son comunes para el Museo Comunitario, el Museo de la Memoria y los del Chiomano, así como el Museo Interactivo Mirador. Siempre debemos estar pensando cómo nos relacionamos con el entorno, cómo interpretamos y cómo hacemos que la gente también se apropie del trabajo que se desarrolla. Poner en sintonía los museos del mundo es una de las misiones fundamentales de ICOM. Y para nosotros justamente que estamos integrándonos en el contexto de los museos nacionales, en los museos de Chile, tener el apoyo y la nueva definición de la identidad de los museos a nivel planetario es muy importante porque entendemos justamente a partir de eso cuál es nuestro rol en la sociedad, cómo nos conectamos con las comunidades, cómo potenciamos la posibilidad de que los archivos sean vivos y a partir de esto entregamos a la comunidad instrumentos, herramientas que nos permiten apropiarnos de la cultura, apropiarnos de la ciencia, apropiarnos del arte y a partir de eso hacer las partes fundamentales de nuestras vidas.